en el nuevo trato de esta mujer a creer que otra esta mujer ya muchos años a esta mujer correcto nombre de jesús responde el tiempo que estás tiempo tiempo tú en esta mujer ok no sabes no sabes ok estás ahí porque estás ahí no sabes ni ser nuevo o viejo correcto según tú lo puedes sustentar tú ante el ronde de jugador que dice la verdad sí entiendo y como te llamas tú no sabes sabes tu nombre ¿quién eres tú? el nombre de jesús responde ¿sabes tu nombre? el nombre de jesús responde ¿sabes tu nombre? no quieres hablar no lo sabes no quieres hablar ok ¿y por qué no quieres hablar? ¿por qué no quieres hablar? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿está claro? bien ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿cómo te llamas tú? en nombre de Jesús ¿quién eres tú? 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 ¿Te enviaron? ¿Te enviaron orgullo? No entiendo. ¿Te enviaron a ella? ¿Y cómo te enviaron? ¿Cómo te enviaron? ¿Con pensamiento? ¿Qué? ¿Con intenciones? ¿Pero tú se le enviaron? ¿Quién te envió? El nombre de Jesús responde. ¿Quién te envió? Todo demonio se va a este cuarto en el nombre de Jesús para siempre. No entiendo que ningún demonio estando vuelta en este cuarto. Recuerda que tus cosas dan el nombre de Jesús aquí para siempre. Santo Bantoa. Aquí somos hijos de Dios. He estado aquí. Aceptan ningún demonio en el mundo. Recuerda que tu cosa sale el nombre de Jesús aquí para siempre. El nombre de Jesucristo. Ok, contigo demonio. ¿Quién te envió? Yo no tengo control sobre ella. Solo estoy mientras... Ya entiendo que... Ya no me la controlo. Ok, porque está molesto, ya que está molesto el pertenecimiento de Jesucristo. Oh si. Totalmente. Me molesto. Sí, esta mujer pertenece totalmente a Jesucristo. El hombre es santa. La muerte de Dios. ¿Tú tienes más demonios en el esposo? ¿Tú tienes demonios en la hija? ¿Tienes demonios ubicados en la hija? ¿Eh? ¿Tú tienes demonios ubicados en la hija de ella? ¿Son tuyos? No. ¿Tienes andando un demonio ubicado en otra persona por ahí tú? ¿No? No. Son hijos. ¿Cómo? Son hijos. Ah, hijos, verdad. Ella tiene hijos. Ok. ¿Tú tienes demonios en el hijo de ella? ¿En los hijos de ella? Sí. 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 ¿Tienes cuantos? ¿Tienes cuantos? En el inconverso lo reino. ¿Cómo? En el inconverso yo lo reino. No entiendo. No entiendo. De hecho, tú en el inconverso ves reinas. Lo demonio que está, la persona que está sin Cristo. Él sabe de qué hablo. ¿Cómo? Él sabe de qué hablo. Explícate. Yo no sé lo que habla. ¿Qué habla? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Explícate. En el nombre de Jesús. Explícate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú tienes demonios en los hijos de ella, ¿correcto? 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 ¿Qué pasó? Dijiste, ¿no? Tú lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, Dios que dice la verdad. Yo no soy de ella. no entiendo tú no eres de ella tú estás en ella estás ahí ¿por qué continuas en ella todavía? ¿por qué continuas en ella? por terco por terco tú sabes que eso no es razón no es justificación ante el señor tú estás ¿qué has hecho? de que tú eres culpable en el nombre de Jesús dilo menospreciarla ok menospreciarla ok bien tú no se acabó en esta mujer tú sabes los demonios que están en los hijos y tienen más demonios regados por ahí todos en el nombre de Jesús se juntan ahora mismo en el nombre de Jesús todos juntos en el nombre de Jesucristo y esos demonios se van a enseñar para adentro en el nombre de Jesucristo y también tú te vas a hacer el nombre de Jesús ¿está claro? ¿ya los de los hijos se fueron ya? ¿ya se fueron? ¿tú tienes demonios en el esposo? también ya fue libre ya ok usted estuvo ok te vas a hacer el nombre de Jesús para siempre esta mujer nunca más vuelves a ella ni te prohíbe un nombre de Jesús que te cae escondido por ahí te envió para adentro la vida inmediatamente en el nombre de Jesucristo no te queda libre ahora fuera de ahí en el nombre de Jesucristo fuera de ahí es expulsado en el nombre de Jesús de ahí para siempre nunca más regresa esta mujer en el nombre de Jesucristo fuera de ahí ¿quién está ahí? ¿cómo está hermano? diga soy de Jesucristo soy de Jesucristo la sangre de Jesús me compró la sangre de Jesús me compró di gracias a Jesucristo gracias Señor por liberarme por liberarme amén amén tremendo ¿eh? ¿estaba escondido ahí? no ¿cómo te encuentras? bien bien me siento bien